Que trepe el bitch y que no es nada raro Saben que yo soy de antaño en el vecindario Es un bando predicando prosa A esos haters no le atoran porque saben como están las cosas La palabra que tipo provoca Nadie quiere una mosca en la sopa Si por los parlantes suena plasma por tu zona Se desdobla en vestida de toro de pamplona Chicos ore y antihéroes la corona Bárbaro como Conan A mi bro lo atravesó una pistola Oye esa anécdota Las calles de están locas Brindo, llego a los 30 sin ningún putazo en la boca Por el porte, por dar al barrio el reporte Dar soporte y hacer que denote el detone Pep One de la Seven Nine Tipo serio Skywalker Plasma Squad en el mic Es mi equipo de Conkers Tope Yonki in the house Dos cabrones en tu bloque De la 4A1 para llegar al corte Nos está haciendo el redoble pa' pasar el porte No hay noticia que nos doble más de lo que corresponde Si toca el bloque pues ya ni dope Perdimos el derecho de quejarnos cuando entramos al burlote Aquí hasta el que se esconde paga facturas Poco duran a galope acelerando el trote Mucha pose, poco aporte rompe la cultura La única cosa segura es que deliran a esta altura Esos niños se corrompen por menos de lo que curan Ja! Yo con los míos hasta donde tope Entradas duras como un jugador de hockey Cualquiera mira el borde y abandona este deporte No te escuda ningún nombre Las calles siguen oscuras Alerta la mirada nunca faltan judas No me quedan dudas Ganas por lo que estudas Vine por mi gula de estructuras que deambula en mi locura Este es mi lugar Si preguntas por mis puntas son los que sacan puntas Si te apuntan con líricas sepultan a cualquier rival Plasma Squad, desensual, hip hop underground Underground en tus audífonos siente el ritmo del bap Otro feel y dale fire Anti-héroes tras el mic La calidad de mi gant No la tienes ni pagando el dinero de tu pa' Créeme que no hará milagros A mí me costó disparos Como cuatro años de bau y terminar en la cincuenta Sirvió, quito la venda Ya no rolo en terrefuegos San fetas de delincuente Aprendí lo suficiente No me quiera chamaquear Yo jugaba con la placa Todo en mercado en el Fifa Terminé con Plasma Squad Para dejarles en claro Que cuando creces en barrio Todo aprendes a la mala Vida loca no se deja Hasta el momento en que la caga Por las balas, por el vicio Barrio ya se adelantaron Esto no es una carrera Pero químicos ganaron Yo salí de su carril Perro, corrí con suerte Me acarició la muerte Se decide por dejarme Superarme cada día Envidia, créeme que no siento Cada quien su finanza Si respetas te respeto Superarme cada día Envidia, créeme que no siento Cada quien su finanza Si respetas te respeto Yo, si respetas te respeto Asi que la moto Personas que haya pegado Gracias por ver el video